¿Te imaginas tener un superpoder y no saber de dónde viene? ¿Te imaginas poder volar, 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 absorber energía y disparar fuego? ¡Conozcamos a Captain Marvel! ¡Conozcamos a Captain Marvel! ¡Conozcamos a Captain Marvel! ¡Viene a convertirse en la heroína más poderosa del universo! ¿Sabías que todas las películas de Marvel han sido protagonizadas por hombres y una sola mujer? Un análisis de películas de Hollywood demostró que los protagonistas en su mayoría son hombres. Esta película viene a cambiarlo todo. 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 Carol descubrirá quién en realidad es ella y para qué son sus poderes. Ella posee mucha fuerza, puede volar a seis veces la velocidad del sonido, puede descargar, ráfagas de energía a través de sus dedos y manos y absorber energía. Captain Marvel es también un excepcional agente de escenaje y piloto. No, 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 no. No soy lo que crees que soy.